feria de muebles sarchí venga a nuestro bello cantón del 8 al 17 de noviembre a sarchís sur en la fábrica de muebles joaquín chaberry y disfrute de tours de carretas típicas demostración de torneros clases de pintura tradicional costarricense talla de maderas bailes típicos artesanías y muchas otras atracciones más no lo olvide del 8 al 17 de noviembre gran feria del mueble en sarchís sur